El artista Fernando Huía preparó una exposición de infarto. Después de intervenir algunas portadas de una revista para hombres, hace referencia a la creación dentro del espacio de su obra. Durante una semana, el artista colombiano Fernando Huía se llevó su taller a la Galería 980 para trabajar en su más reciente exposición. Sus intervenciones involucran portadas de una revista para hombres con sensuales mujeres que se encuentran en el espacio principal de la galería. Es algo así como tener la cocina, ahí queda todo el reguero y los manjares se sirven en el primer piso. Los restos de lo que fue su trabajo, esfuerzo y el gasto energético que le dejaron estas intervenciones también hacen parte de la exposición In Situ. Nombre que hace referencia a la creación de instalaciones dentro del espacio expositivo. Que se vean los manjares junto al esfuerzo requerido para hacer las piezas. Generalmente la gente solo ve la joya y no ve el taller del artesano. Una reflexión que contrasta la imagen artística y la de consumo que usted podrá apreciar en la Galería 980 durante lo que resta de este año.